¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está bien, no piden mucho No piden mucho, pero no se las recomiendo Esta es azul Estas dos son grises Consíganse el munición grande Porque si hablamos de escalas De qué tan útil es una modificación Y estas aumentan muy poquito Esta aumenta mucho Aumenta velocidad y daño Con la munición grande ya pueden meterle 5 tiros al ciego Sin la munición grande tendrían que tener por ejemplo esta Para meterle 5 tiros Así que puede llegar a ser Puede ser, pero esta aumenta el daño Aumenta mucho la durabilidad Esta no aumenta la durabilidad Veamos lo que piden Porque ya les digo De una, créense la munición grande No es tan difícil Ah, ¿por qué no crear la corredora? Que es la grisecita Miren Mírenlo ustedes ¿Qué le pasó a Kefir ahí? Ahí se confundieron Yo estoy casi seguro que se confundieron ¿Cómo puse que esta mierdita Pida 20 piezas de fábrica? ¿Qué se fumo? ¿Qué le pasó a Kefir? Pero bueno, es lo que hay Se equivocaron Para mí querían que tenga 20 piezas de fábrica La munición grande y no las tiene Por lo que ven la munición grande no pide un carajo Así que consíganla Háganse varias tarjetas azules Háganla en la comisaría Y háganlo, háganlo Por favor Pasemos al guardamanos Los cañones los dejamos para el final Muy bien ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos la corredora Corredora táctica El guardamanos con mango Y el guardamanos ligero ¿Saben qué creo ahora? Observando lo mejor ¿Saben qué creo? Que acá también se confundieron Acá también se confundieron Porque fíjense Esta es la corredora táctica Yo la veo muy táctica ¿Ustedes la ven táctica? Para mí esta es táctica Esta es táctica Y esta es ligera Guardamanos ligero Para mí que hubo un error ahí Y este guardamanos con mango Tiene sentido Porque esta pide un montón Ahora les voy a dejar un momento Y esta pide poco Relativamente poco No es tan pesada De hecho sí Es un regalo Pero antes de pasar a lo que piden Le hice un pequeño análisis De que me parece que cometieron Un montón de errores En la escopeta Para lo que piden Y cuál es mejor Por los nombres Y demás Muy bien Esta no Porque pide muchísimo Y es una porquería Esta Yo les recomiendo Que hagan esta ¿Por qué? Porque esta es morada Es difícil de conseguir Al ser morada Es difícil No les voy a decir Nunca háganse la morada De primera Porque Sáltense las grises o azules Porque no Las moradas son muy difíciles de conseguir Guardamanos Con mango Como segunda opción Y como primera opción Esta Esta está rotísima Está rotísima Aumenta bien el DPS De 63 A 77 Y si lo sumamos Con la munición grande Ya aumenta a 84 Y la escopeta Es un arma muy buena Muy buena Mira la velocidad Que aumenta La brola y crítico El daño Aumenta todo Aumenta todo Hasta abajo del peso Es hermosa Es hermosa Pasemos a los que piden Acá es donde viene Mi 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 Cosa rara Es como What? El guardamano es ligero Que O sea Debería ser este No el táctico Este se llama táctico Para mi el otro Debería ser el táctico Pide 18 piezas de fábrica Y 8 compuestos de carbono O sea What? What? Y miren el otro Pide Nada 36 resortes 6 placas de aluminio Si en algún momento Llegan a cambiar esto Algún día Tal vez se den cuenta Y lo inviertan O lo dejen como un chiste interno Quedará gracioso Para que Lo comenten en los comentarios Si algún día cambia esto Y lo resetean Y lo vuelven al revés Como debería ser Este pide re poco Al final De hecho es el que menos pide No pide placas de hierro Casi no pide Ashesivo No Es un chiste Es un chiste Que pida tan poco Pasemos a las miras En las miras No hay errores En las miras No hay errores Acá sí Acá es simple Esta es la única Que no recomiendo Si tienen grises Estas son dos grises Y estas azul Yo recomiendo Igual que acá Pasar directamente A la mod azul Esta es una mod gris Y esta también Pero si pueden Sáltense al azul Sería lo mejor Saltarse al azul Porque es muy buena Es mucho mejor Que las otras Es mucho mejor Aumenta más daño Aumenta más problema crítico Aumenta el alcance El alcance ¿Saben qué es aumentar El alcance en la escopeta? ¿Saben lo que es aumentar El alcance en la escopeta? La escopeta tenés que estar Re cerquita para darle Tenés que acercarte al zombie No, es una locura Es una locura Y acá empieza El debate Acá empieza el debate ¿Esta es mejor? ¿O esta es mejor? ¿Esta aumenta daño? ¿Esta aumenta problema crítico Y daño crítico? Acá empieza el debate ¿Me hago la mira morada? Pide compuestos de carbono ¿No? Vamos a ver qué piden Sí La mira morada Pide compuestos de carbono Y pieza de fábrica Igual que el azul Bueno, si no tienen Pieza de fábrica Claramente se hacen esta Así que si están empezando Y les salió esta Hágansela Le aumenta un poco el daño La verdad vale la pena Meter el daño en la escopeta Porque es más un arma De matar de un golpe De tres golpes No de muchos golpes Para aumentar la probabilidad De crítico Y meter altos críticos Y bla 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 Es diferente Es diferente No es una M16 Acá es donde se complica Van a ver Cuando tiene sentido Usar esta mira Se los voy a explicar Al final del video En el análisis En el análisis Lo vamos a ver Muy bien ¿Qué pasa aquí gente? Que yo La única mod Que me falta Es el disparo disperso El disparo disperso Es prácticamente La mejor Modificación Del juego La mejor Modificación Del juego Y no me sale La única Que le puede hacer Versus Es el disparo En la pierna De la Glock No de la M16 Pero no me sale El disparo disperso Tengo las otras tres Las tres son buenas Las tres son buenas Estas dos Empecemos por lo básico Estas dos ¿Cuál elegir? No tengo No tengo la mod morada No tengo el silenciador largo ¿Cuál elijo? ¿El freno boca O el silenciador? Ahí queda Decisión de ustedes Las dos aumentan El mismo daño Aumentan el mismo daño Pero Aumentan La probabilidad crítico Esta Y pero A cortarle alcance El ruido Ignorenlo Porque ni siquiera cuenta No van a ir con una escopeta A hacer un raideo Así que ignoren el ruido Y a ver Veamos lo que piden Veamos lo que piden Y Es caro un poco Pide 15 piezas de fábrica El silenciador normal Y La diferencia no es mucha Con el freno Así que bueno No sé Es un poquito más De problema crítico Si ustedes tienen pieza de fábrica Y quieren crearlo Bueno Está bueno Está bien Pero Hay mejores mods En que gastar las piezas de fábrica Si no les llueven las piezas de fábrica Les recomiendo Hacerse el freno de boca Muy bien Tengo la morada ¿La hago? Les voy a mostrar algo interesante Daño No daño Interesante ¿Qué pasa? La escopeta Varía en función Donde la vayan a usar La escopeta no es como La Glock Que Ponen estas mods Y ya es la mejor Para cualquier lugar En la escopeta Deben decidir Qué modificaciones De acuerdo al lugar ¿Por qué? Si yo llevo una escopeta Ahora les voy a mostrar Miren esta combinación De modificaciones Antes Si yo llevo a escopeta A farmear Va a meter 79 daño Y los va a dejar A uno de vida A uno Necesitamos Un poco más de daño A esta escopeta Con la munición grande Con el freno de boca Que aumenta daño Con esta Que no aumenta daño Y le ponemos Esta La mira azul Que es súper recomendable Como les dije antes 80 daño Esta es la combinación De mods Ideal Para iniciar a jugar Ideal Pero la mirilla de apertura Pide pieza de fábrica ¿Qué pasa? No todos tenemos Pieza de fábrica Al principio Así que está complicado Sus primeras piezas de fábrica Bueno Si quieren mejor la escopeta Si les gusta la escopeta Gastenlas En la mirilla de apertura No en el silenciador ¿Entendido? Arre Muy bien Con el silenciador Vamos a comparar Vamos a comparar Modificaciones igual Yo voy a llevar Varias escopetas Con diferentes modificaciones Para que ustedes Puedan ver ¿Cuál les convence más? Ahí Esta es la primera La básica Que mete 79 Esta es la peor La que le sigue Es esta Y esta Compitiendo por el segundo lugar De peor a mejor Después tenemos Esta Que es diferente Ahora van a ver Les voy a hacer Todo un análisis Voy a hacer Diferentes tipos de escopetas Voy a traer escopetas Ya vengo Muy bien Acá tenemos algunas más Para que vean Otras combinaciones De modificaciones La única mod Que siempre es la mejor Es esta Y esta Pero es difícil De conseguir Porque es morada Esas dos No tienen discusión La discusión Viene en los cañones Y en las miras Bueno Antes de pasar A la discusión Hablemos del cañón disperso Del disparo disperso ¿Cómo funciona El disparo disperso? El disparo disperso Funciona Dispara en un cono Enfrente de ustedes Haciendo el daño Que tenga de arma Si esta tiene 80 Va a disparar 80 En área Enfrente de ustedes En forma de cono A 80 A todo el que esté En esa área Tarda un momento Para disparar Pero nada No es que tarda mucho más Que disparar un disparo Es como un disparo normal Pero en cono Enfrente de ustedes No se los puedo ejemplificar Porque no me tocó la mod Intenté que me toque Y no me tocó Algún día tendremos Vídeo específicamente Disparo disperso Y donde usarlo Prácticamente en cualquier lugar Gasta 3 disparos 3 3 Gasta muy poco Gasta muy poco La escopeta tiene 40 40 ¿Saben lo que significa? Podemos meter unos 13 disparos dispersos Sin aumentar la durabilidad Y si aumentamos la durabilidad Podemos aumentar No sé 15 14 No aumenta mucho La durabilidad De las armas de fuego Ni las cuerpo a cuerpo Así que veamos La comparación De las diferentes modificaciones Ah y una cosa más El disparo disperso Mete críticos Individuales Entre zombies Me lo contaron Ante ayer Espectacular Yo no sabía Eso es poner así Tenemos esta Y esta Estas serían Todas las moradas Todas las moradas Que se pueden tener Y vienen Mete 77 Usted dirán Mete menos daño No es buena Ahora vemos Ahora vemos Ahí les creé unas modificaciones Lo van a ver ahora Va a estar muy copado Vamos a empezar desde la básica Esta es la más barata La que tiene las 3 grises Las 3 grises Y la munición azul Pasamos a las que le sigue Es Ah estas dos Que vamos a comparar Que solo cambiamos Por el silenciador Y le pusimos la mira O sea sería Ya tengo las azules Teníamos Empezamos con Tengo las grises Y la munición grande Tengo las azules Y debo elegir Me pongo el silenciador O no me lo pongo Y acá No me lo puse Ven como ven Tengo el cañón normal Frone de boca Esta tiene 2 más de DPS Con silenciador Esta tiene 2 menos La diferencia es mínima Y eso son 15 de fábrica Pero Esta tiene más durabilidad Ustedes van a tener este dilema Cuando todavía no tengan moradas El dilema este es Estoy empezando Tengo todas las grises Y azules Y no sé cuál elegir Tengo las moradas Y no sé si usarlas Lo vamos a ver Tenemos munición grande La mira morada Y el cañón El cañón este Lo mismo que la anterior Pero con silenciador Lo mismo que la discusión anterior Pero con algunas moradas Todavía no me salió el silenciador largo Diría alguien Y acá tenemos Munición grande Mirilla de apertura La culata Esta morada rara Y el silenciador largo Y El tema A debatir Esta es la escopeta Con mayor DPS Cuánto tienen las demás 97 100 100 ¿Cómo? ¿Tienen el mismo DPS? Estas dos combinaciones Tienen el mismo DPS Que cambia El alcance cambia El alcance no se tiene en cuenta en el DPS Lo que tiene este silenciador Es que baja mucho El alcance Miren cómo baja Es mucho Realmente tiene que estar a un metro del zombie Para darle Y yo diría que Nada Esto baja el DPS Como en la combinación esta Tiene menos DPS No tiene el silenciador largo Y se deje en este Supongo, ¿no? Ahora lo probaremos Ahora lo probaremos Muy bien Última combinación ¿Por qué esta es la mejor combinación? Porque lo es Es la mejor combinación A menos que usen el disparo disperso Si usan el disparo disperso Es otra la combinación Ahí lo mejor sería Tener mucho daño Para hacer más daño O probabilidad de crítico También pueden tener Para hacer más probabilidad de crítico Cuando le peguen a varios zombies juntos Veremos Cuando me salga Les llegó un vídeo Está pendiente Algún día salga Esta es la mejor combinación No solo porque dice mayor de DPS Sino por la probabilidad de crítico Que tiene Tiene una probabilidad de crítico Y un daño crítico muy grande El daño crítico aumenta Al tener el silenciador Al mismo tiempo que Miren cómo baja Si yo bajo Si le saco la mira Y el silenciador El silenciador largo Baja mucho el daño crítico La probabilidad de crítico Aumenta el daño Sí Pero no todo es daño Dirán ¿Dónde uso cada una? Esta Diría que no la usen Para matar escupidores tóxicos Que tienen 80 de vida Como pueden usarlos Con esta Y esta Esta es la combinación Esta Esta es la combinación Que yo tuve Hasta sacar modificaciones moradas Literal Después conseguí La modificación Del guardamanos Guardamanos Y nada No me salía la mira morada No me salía la mira morada Así que bueno Me lo tuve que bancar Sin mira morada Tuve la mira azul Hasta que me salió Pero si tienen la mira morada Se lo ponen Para llegar a 80 al menos ¿Dónde usamos esta? Que es la intriga más grande Para matar enemigos Que tengan reducción de daño Si matan enemigos Con reducción de daño Ya no importa Si tienen 80 de daño Porque nunca van a hacer Un número justo Para darle Y hacerle ¡Pum! Lo mato de 3 golpes Tiene 940 de vida Divido 80 Son 3 golpes Bueno Entonces tengo que meterle 3 golpes Pero si ese enemigo De 240 Le sacan un 35% Del daño total Van a tener que Va a costar Con el ciego Se usa esta combinación Con el ciego Con el ciego Se usa La combinación De las 3 moradas Y la azul Se usa con el ciego Es la mejor combinación posible Ahí lo pueden hacer Así que bueno Ya saben Algo que les tengo que decir Sobre el ciego Es 4 tiros Escopeta sin modificar 5 tiros Con el aumento de velocidad Y 6 tiros Con el aumento total De la modificación morada Del guardamanos ligero Llegan a los 6 tiros Vamos a ver esas armas Esas modificaciones Que quiero ver Como las podemos usar En este video Muy bien Aquí estamos Como siempre Testeando con la ropa Kevlar Para llamar la atención Empezaremos con la peor de todas Cuando ustedes No tienen pieza de fábrica No tienen pieza de carbono Y no tienen las modificaciones azules Totales La munición grande Es obligatoria Porque las otras son muy malas Así que bueno A ver Que encontramos por aquí Que es lo triste Que vale la parte triste Esa es la parte triste No pienso gastar un disparo De escopeta Para meter un tiro Los deja a 1 de vida Esta combinación 70 a 79 Es horrible Quiero un gordo Vamos a buscar un gordo Lo vamos a matar De 3 tiros Y unas piñas Venga gordito Venga ¿Dónde estás? Esa combinación No la usen para farmear Porque no les va a servir Y nada Es muy triste esto Es muy triste No sé No la traigan No la traigan No la lleven a farmear La estoy probando Para que la vean Pero Muy bien Vamos a competir Entre el silenciador Y el freno de boca ¿Cuál es mejor? Depende Esta es con el freno de boca Miren el alcance Presta atención En el alcance Y a la probabilidad crítica Que es muy difícil de testear Vamos a ver Un gordito Venga Ven al alcance Ven al alcance Ven al alcance Ahora miren el alcance Esta Tuve que ponerme A melee casi Una de la mitad Menos de la mitad El alcance tiene Es terrible Mira lo que se acercó Para darle al ciervo Lo que se acercó Para darle al ciervo Si, si el zombie viene Corriendo hacia vos Es fácil Pero si estás corriendo Y pegando Corriendo y pegando Nada Se complica Adiós Así que bueno Silenciador normal No es muy recomendable Yo lo usaba Porque era un boludo No sabía Que era mejor la otra ¿Ven? El zombie estaba acá Y yo le disparé Desde acá Ni a palos Hacen eso Ni a palos Esta No es tan buena Miren lo que me voy a tener Que acercar No No Wey No No Bueno Listo Acabo Acabo De terminar un análisis Que nunca había hecho Debía haberlo hecho Hace mucho tiempo Ese análisis Porque yo estaba usando El silenciador No Que paja El alcance vale mucho La probabilidad crítica Es poca Es muy poquita La probabilidad crítica Que suma el silenciador este No lo recomiendo Muy bien Lo mismo pero acá Acá la diferencia Es que hay más Probable de crítico Y hay más alcance Porque tengo la mirada morada Así que probemos A ver Y Eso es un poco diferente Se nota un poco la diferencia Pero tampoco es tanta la diferencia Por desgracia A ver ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Che ¿No hubo abominaciones? ¿Dónde están las abominaciones? Son para testear las abominaciones Y no están ¿No hay? ¿Dónde están mis abominaciones? Acá hay ¡No! Eso no es una abominación Eso no es una abominación Bueno pero A ver ¿Cuánto me tengo que acercar? Y es bastante A ver con la otra Corramos 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 Y No me tengo que acercar Y le metí un crítico De 145 Wow A ver Desde dónde le pega No me tengo que acercar No me tengo que acercar Listo Soy feliz con esta Esta no aumenta el daño crítico Así que técnicamente Tienen el mismo daño crítico El mismo Por lo que ven El daño crítico De la escopeta Es muy alto No llega al 200% No llega a 160 Pero Es muy alto Silenciador largo Y guardamanos ligero Compite con este A ver Porque no tengo la mira morada Pero si tengo el silenciador largo Acá no tengo el silenciador largo Pero si tengo la mira morada Probemos Probemos Quiero probar ¿Qué carajos? No los vi No Tiene poco alcance Ah claro No tiene la mira morada Ah La mira morada Aumenta ¿Aumenta el alcance? ¿O la estoy flashando? Me parece que la estoy flashando No ¿137? La combinación De esta Y esta Es la que más daño crítico hacía Claro Porque la mira morada Aumenta el daño crítico Exactamente Como la mira morada Aumenta el daño crítico Hace más daño que esta El crítico Interesante Me gusta O sea que esta combinación Es mejor que esta O sea Es mejor hacer la mira morada Que el silenciador largo Atentos con eso El daño crítico es más alto Si me estoy equivocando en algo Déjenmelo en la descripción Muy probablemente Porque la escopeta es un enigma para mí Y nada Es complicado Y esta es la mejor Esta es la que más DPS tiene 77 No los va a matar Así que necesitamos Testearla con un gordo Necesitamos un gordo Si viene un flaco Le meto un disparo del otro Primero vamos a probar el alcance Tiene el mismo alcance Que esta Porque no tiene nada Que le baje el alcance Bien Un gordito Venga 77 77 77 Y acá vamos a gastar Un disparo de este Que cosa no Que cosa No metió críticos No puedo saber así ¿Dónde está el coronel Cuando se lo necesita? Muy bien Aquí estamos otra vez Tuve que salir y volver a entrar Como saben Ir a otra zona Para que aparezca otra vez A ver Busquemos un gordito Acá la competencia Es entre esta Y esta Ahora mismo Quiero ver el crítico Uy que lindo Esa velocidad de ataque Vamos a ver Dame un crítico Dame un crítico Oh ya no me sirve No me da crítico Dame crítico We El tema es que No tiene tanta Probabilidad de crítico La escopeta Debe meter un crítico No se Cada 5 tiros 6 Más o menos Debería más o menos Por ahí Estamos teniendo una mala racha Ahora Si está full modificada Debería ser así El tema es que Esa de 77 daño Con las mejores moradas No nos sirve Para una zona de farmeo Venga 77 154 Ojo eh 154 eh Puta madre Es mucho daño eso eh Entonces tenemos 154 Versus 145 Tiene menos daño básico Pero sus críticos Pegan 9 más 9 más de daño A ver Es cuestionable Uno puede preferir Más daño Que más Daño crítico Y probabilidad de crítico Queda a decisión De cada uno Lo que si es claro Es que esta Es mejor que Que esta Muy bien Les voy a hacer un tier list Si mi cabeza no falla Vamos a hacer un tier list De las modificaciones De escopeta En combinación Como yo creo que debe ser Esta guía me sirvió mucho Porque aprendí Que el silenciador De la escopeta Es malo Así que Viví en una mentira Viví engañado Toda mi vida Tier Uno Tier Dos Tier Tres Tier Cuatro Y tier Cuatro ¿Está bien? Están empatadas Porque son para Diferentes cosas Si van a matar Al ciego Les recomiendo Esta Para que le metan Críticos más grandes Porque mete críticos Más seguido Si van a farmear Y matar zombies varios Les recomiendo esta ¿Está bien? ¿Para mi? Creo Claro La merilla Como un tel rojo Es la mejor Mira Al parecer Y de hecho Se nota Se nota Y se nota Así que Increíble Puedo hacer un tier list Nice Es la primera vez Que puedo hacer un tier list Porque generalmente Es más obvia la cosa Nunca pensé Que iba a sufrir Con la escopeta Para hacer el video Nunca pensé Que le iba a sufrir Pero Así fue Así que bueno Voy a ir a farmear esa zona Pero antes terminamos El video Estoy casi sin madera Gente Me encanta esta nueva silla Ya Tengo que acostumbrarme Igual todavía Se puede tirar para atrás Miren 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 Cama arriba Cama abajo Cama arriba Cama abajo Cama arriba Cama abajo Cama arriba Así que bueno gente Si les gustó el video Les invito a suscribirse A darle like Y activar la campanita Para que nos veamos En los próximos videos También En la descripción Están Mis redes La La plataforma morada El discord El instagram Y el twitter Así que bueno gente Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Adiós 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 Adiós